Hola ¿Por qué está tan solito? ¿Por qué así quiero estar? ¿Por qué? ¿Que le ofrecía algo? ¿Y estar un ratito con usted? Mi mamá quiere compañía Yo soy buena compañía Es que estoy solo porque si quisiera tener a alguien, también la traería a mi mamá o a un jardín Pero yo, yo soy mejor Porque yo soy buena compañía para usted Y dice, mamá, ¿qué va a estar haciendo aquí? Ni le va a platicar ni nada No, mire que yo la verdad prefiero estar solo Y ahorita... ¿Pero por qué así estar conmigo mejor? Estar acompañado mejor Yo prefiero estar solo, y mire, ¿por qué no tiene algo más que hacer? ¿Ya puedo hacer más o algo? Sí, ahí está. ¿Ya puedo lavar ropa? No, pero eso es... ¿Y por qué no va a ser lo mejor ahorita? Porque ahorita quiero estar con usted Pero que yo no quiero estar aquí con usted ¿Pero por qué? Déjeme solo, por favor No, es que quiero estar con usted Es que entiéndame que yo no quiero nada con usted ni con nadie Pero yo sí Y yo lo puedo convertir Ay, como molete Mire, si usted no se va a ir para su casa, yo sí me voy a ir para la milla No, no se vaya No, es... Ay, ay... 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 Papacito Hola, papacito Ay, mi amor, no sabía que los bombones caminaban Querían algo a ustedes, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Por qué tan solito? No pues... No puede ayudar mucho Y ustedes no entienden que estoy comprometido ¡Estoy comprometida! Pero, mi amor, nosotros no queremos a tu mujer, nosotros te queremos a vos Algún día lo van a entender Podemos ir a pasear No, yo no sé que va a terminar todo esta desgracia con ustedes Ay, mi amor, no te hagas el rogado Te enfermi No, nos vemos otro día Hola, guapo Hola Mire Pues, fíjese que Antes de que vaya a decir algo Pues yo ya a día lo vengo viendo Ya sé lo que va a decir Pero escúcheme, yo sé que me va a acertar No, escúcheme usted a mí Es más importante que usted me escuche a mí Yo sé, la verdad que es una mujer muy centrada Muy seria, ¿verdad? Pero es que me hizo por eso Entonces, permítame Yo quiero explicarle que tengo una esposa Y vivo tan feliz La amo tanto que usted no tiene idea Tengo un hogar tan perfecto Yo que nunca lo quiero cambiar Entonces, por favor, evítese este tipo de show Pero es que eso a mí no me importa Pues a mí sí me importa Y bastante ¿Sabes qué? Nos vemos otro día o nunca Ay, está tan guapo Pero sí me gustan a mí duros de conquistar Lindo Hola, guapo ¿Me quiere acompañarme? Mire, disculpe, tengo una esposa que atender Ay, disculpe Hasta que por fin vení, desgraciado No, pero no me trates así No, no te preocupes No, nada Yo lo único que espero Es que me hayas respetado Sí, sí Hice todo lo que me hace Y que no me hayas sido infiel No, no te preocupes Pero hasta cuando me vas a escutar este micrófono Ahorita mismo Vamos a ir a revisar esas grabaciones Y yo espero no encontrarme Nada que me moleste Y yo espero que te guste